Atención niños, en la clase de hoy vamos a explicar el significado de mp3 Los que saben pueden levantar la mano y se ganarán 10 puntos A ver Pedrito, tu que significa mp3 Mamá, papá y... No, 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 no Usted, ella, ey, ey, no se duerma, no, ajá, venga ¿Qué significa mp3? ¿mp3 es una computadora? No, no y no Allá, ¿qué significa mp3 usted? Sí, tampoco sabe, no, cállese mp3 significa, vamos a ver, repitan conmigo aquí mp3 Máximo Poder De 3 ¿Cuál es 3? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Un aplauso, un aplauso, un aplauso que ya están aprendiendo Ok Y estudien para el próximo examen porque están todos reprobados Uy Creo que r Tamo Quarta Quarta Cál Cál